Es un tema de la percepción de algunas declaraciones de algunos colegas. Todo el tema del petróleo ha sido objeto de mucha preocupación. Definitivamente el ministro Ocampo va a hacer mucha falta una vez tramite su reforma tributaria, se vaya a los Estados Unidos a vivir sabroso, a dictar clase. Va a hacer mucha falta. El ministro pone los pies en la tierra y sale a admitir, entre otras cosas, que las declaraciones irresponsables de sus colegas tienen que ver con el alza absurda que vamos viendo en el precio del dólar. Escuchemos parte de esa declaración donde él asume con toda naturalidad que las declaraciones irresponsables de sus ministras ayudan a que el precio del dólar esté volando. Escuchemos. No, hay eventos internacionales. Que yo mire al Reino Unido, por ejemplo, que le ha ido bastante peor a la Reina Estelina que al peso colombiano. Pero es un tema de la percepción de algunas declaraciones de algunos colegas. El tema del petróleo ha sido objeto de mucha preocupación porque es el principal producto de exportación de Colombia. Pero, digamos, el tuit de hoy del presidente de la República, lo que aclara el tema de los contratos, digamos, de que vamos a respetar plenamente los contratos. Y, por otra parte, el tema de, digamos, cuántos contratos más se pueden requerir, eso va a depender fundamentalmente del tema de todo este ejercicio, digamos, de programación de largo plazo, a ver a qué velocidad podemos diversificar nuestra exportación. Esto que ha dicho el ministro Campo y algunos creen que pueda que sirva de algo, doctor Fernando, la declaración del ministro, pero el tema aquí está en que la ministra de Minas no baja el tono. Ella sigue con su idea de que esto es acabando la industria extractiva de petróleo, de gas, de carbón y pasando a las energías limpias como en un abrir y cerrar de ojos. Tanto así que el presidente Petro ayer presentaba las aspas del parque eólico Beta que se instala en la Guajira. No es un asunto que hubiera tramitado el gobierno Petro, hay que aclararlo. Esto es un asunto que ya lo venía trabajando el gobierno Duque desde hace mucho tiempo. y él estaba diciendo a través de Twitter, dando órdenes a través de Twitter y dice que puso una misión a la industria minera y metalúrgica nacional para hacer una turbina de esas del parque eólico con tecnología nacional. Qué manera de perder el tiempo y de decir cosas en Twitter que la verdad no van para ninguna parte. O sea, no es momento de estar pensando en si vamos a hacer una turbina, es momento de pensar en que nos estamos quedando sin gas, sin petróleo. Y lo que han dicho ellos claramente es, no va a haber nuevos contratos. Las preocupaciones y la incertidumbre se generan por lo que viene, no por lo que está. Pero pues ellos no lo entienden. No lo entienden y entonces hay gente ingenua que cree que realmente todo se arregló. Porque dijo el presidente Petro y dijeron las ministras que respetan los contratos celebrados. Ni más faltaba que no, ni más faltaba que no. Pero de ahí en adelante, ¿qué viene? ¿Qué viene? Tenemos reservas para cinco o para seis años. Y un proyecto de exploración para llegar al punto de la explotación final es un proyecto que tarda años y en el que hay que invertir millones de dólares. Si esos proyectos no se adelantan, ¿qué vamos a tener dentro de cuatro o cinco años? Y estas reservas se agotan y ¿qué viene después? Y si no hay confianza para los inversionistas y no traen dinero para el mantenimiento, va a pasar lo que pasó en Venezuela. No se le olvide, no se le olvide de mal. Este fue el mismo cuento. Y tenían tres y medio millones de barriles de petróleo de producción y están en cuánto, en 700 mil, en 650 mil. Sí señor, sí señor. Acabaron la producción petrolera. ¿Cuánto vale recuperarla? Es que la gente es muy superficial y dice, ah bueno, entonces que se recupere la producción de gas y de petróleo de Venezuela. Eso es pichar un switch o mover un switch de norte a sur o de sur a norte y todo quedó listo. No, la producción petrolera se agota porque los pozos, porque los medios de conducción, los oleoductos, porque las refinerías se pierden. Y se pierden por falta de mantenimiento, por falta de inversión. Y una vez que se pierden, ¿quién los recupera y cuánto vale recuperarlos? ¿Cuánto vale recuperarlos? Pues tanto como costó hacerlos. ¿Construirlos? Bueno, muy bien. Y ahí tenemos pues el tema. Entonces las cosas no se arreglaron con las declaraciones de Petro, que va a respetar los contratos y va a respetar los contratos en variante descubrimiento. Y de ahí en adelante va a celebrar los contratos. No, 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 no hay nada. Definitivamente, doctor Fernando, no hay nada. Y lo más grave de este asunto es que aquí yo voy a hablar de una teoría que va a sonar como la teoría de la conspiración, pero no es teoría de la conspiración. La agenda globalista, ¿cierto? La que llaman 20-30 es la que está imperando en estos momentos, no solo en Colombia, en el mundo. Pero aquí no habíamos tenido tanto tiempo para perderlo pensando en la agenda 20-30 con la excusa buena de que vamos a salvar el mundo de la contaminación y que Colombia va a aportar el grano de arena. Aunque producimos el 0.4% de la contaminación del mundo, nosotros vamos a salvar el mundo. Y así se presenta Gustavo Petri, su ministra. Algo que no entienden, y esto me parece muy interesante, navegando en internet me encontré yo a un hombre que se llama Michael Schlesenberg. Bien interesante, él hace un análisis sobre lo que significan las energías limpias en el mundo. Le voy a leer tres cositas que él escribió. A la gente le gusta la idea de las granjas solares en abstracto, pero cientos de comunidades en todo el mundo las están combatiendo actualmente porque requieren, oigan este dato, entre 300 y 600 veces más tierra que otras fuentes de energía. Producen 300 veces más desechos tóxicos y devastan hábitats críticos para la vida silvestre. Evidentemente, un campo solar no permite que haya un solo árbol y mucho menos cualquier tipo de maleza podrá crecer allí porque necesita del sol. Y al estar puestas las estructuras, pues tapan cualquier posibilidad de que haya sol que les entre a la tierra. Otras naciones ricas envían paneles solares usados a vertederos donde en algunos casos podrían contaminar las aguas subterráneas con metales pesados tóxicos como el plomo, selenio y cadimio. Son metales que son utilizados para esa estructura. Para el 2035 ahora tres veces más paneles solares usados que nuevos, lo que los hará cuatro veces más caros. La economía de la energía solar, escribieron los investigadores de Harvard Business Review, se oscurecería rápidamente a medida que la industria se hunda bajo el peso de su propia basura. Ha hecho una gran relatoria sobre lo que significan las energías que llaman alternativas y explica definitivamente que la cosa no resulta tan bonita como la pinta, porque a fin de cuentas los desechos que se producen después de 20 o 30 años de uso de estos aparatos termina siendo mucho más contaminante que cualquier combustible fósil que hoy utilizamos los seres humanos. ¿Cómo le parece el descubrimiento? ¿Cómo le parece el temita? Entonces estamos apuntados a eso para combatir el 0.4% de la contaminación que hay en el mundo. Es decir, nada, nada. Colombia no cuenta, Colombia no suma, Colombia no significa nada y nos estamos apuntando probablemente a una carta que no es o con la que hay que tener sumo cuidado. Los paneles de energía solar hay que tener cuidado.